45 personas que viven en una zona de alto riesgo por el inminente peligro de que se derrumbe una montaña que está asentada sobre una falia geológica activada por la fuerte temporada invernal fueron evacuadas. El hecho se registra en la pequeña población de Tinguiza, que está ubicada a unos 40 kilómetros de Puyo, a un costado de la vía a Canelos. El salir de sus viviendas fue una sugerencia realizada por Jacqueline Mediabilia, geóloga de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, quien inspeccionó la zona afectada. Considero que deberían las personas que viven aquí reubicarse, están muy cerca realmente del proceso de movimiento y si las personas no se mueven, podría darse que se produzan avalanchas de lodo, de material con todo el agua que está viniendo y en este invierno que está empezando recién, y pues lógicamente podrían acarrear sus casas y lo que es peor, no tener muertes. La medida se cumplió y para ello, la Dirección Provincial en Pastaza del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, entregó carpas y biombos. Nosotros hemos abastecido de lo mínimo indispensable, como son kits de cocina, kits de dormitorio, que constan de colchones, cobijas, tanto también ahí vienen todas las vituallas que son para estos menesteres. Los alojamientos temporales y emergentes se adecuaron en varios sectores seguros de la comunidad para albergar a los evacuados. Nosotros les vamos cada dos días y si es posible diariamente a visitarles, a dejarles las raciones alimenticias, porque ese es el deber del Mies, tratar con la mayor dignidad a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en estos eventos. A pesar que el salir de la zona de riesgo y ponerse a buen recaudo les genera tranquilidad, esperan que las autoridades les construyan lo más rápido posible sus nuevas viviendas, porque el estar albergados les resulta incómodo. Esperamos que nos ayuden las directivas que nos den la vivienda breve. Es que no, así estar juntos, así muchas personas no me gusta a mí, no me enseño. Más o menos comida, todo eso, no falta nada, pero asimismo lo más pronto posible, los afectados demasiado, no queremos estar mucho tiempo aquí. Incluso para los estudiantes es problemático el poder realizar sus tareas o estudiar por la falta de privacidad. No es como estar en la propia casa y bueno, pero tenemos que acostumbrar aquí a estudiar, tener el tiempo para poder hacer los deberes. Los evacuados reciben permanentes visitas de técnicos del Mies, quienes les abastecen de raciones alimenticias que se les entrega para cada una de las ocho familias afectadas. Las raciones son aproximadamente para una familia de cinco personas. La gestión se intensifica ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, para que el proyectado plan de vivienda emergente para atender a los evacuados se concrete con agilidad y oportunidad.